Doble de Shakira sorprende en las redes son como dos gotas de agua, la misma cantante quedó en Socalvera su doble. Shakira es una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, por eso es de esperarse que tenga cientos de imitadores, pero en esta ocasión una joven venezolana resultó ser la doble de la estrella, sin siquiera tener que esforzarse. La joven de nombre Rebeca Maellano incluso se hace llamar Sakibeca, pues ha causado furor en redes sociales por su increíble parecido con la cantante colombiana el parecido que ambas mujeres tienen es tan grande, que Rebeca comenzó a imitar a Shakira, para sacarle provecho a su imagen, tanto que ya postea vídeos en donde canta y baila como la artista e incluso participó en el dial a ti parodiando cabe mencionar que la fama de Rebeca se ha extendido por todo el mundo, ya que la misma. Shakira la conoció y quedó asombrada. Sakibeca, me has dejado con la boca abierta, un beso muy grande. Lo haces increíblemente bien, en algún momento pensé que era yo, pero creo que lo haces mejor que yo, dijo la colombiana en alguna ocasión. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula.